El martes próximo por la noche En el blog de Kabbalah Mashiach tenéis las meditaciones correspondientes con los nombres de Dios que hay que meditar cada día que vamos a encender uno de los brazos del candelabro. Y también para aquellos que no sepan o que no puedan asistir a la sinagoga podéis enviar los nombres vuestros a nuestra página web y nosotros los integraremos a la hora de encender el candelabro con las meditaciones correspondientes. Para aportaros la bendición que os merecéis. Así que tenéis que saber que en la página Kabbalah Mashiach tenéis un formulario a rellenar con vuestros nombres para que podamos identificar a qué persona hay que mandarle la bendición. Gracias por ver el video.